Hola familia, muy buenas. Me encuentro de regreso por si alguien se preguntaba por qué no habíamos tenido contenido durante esos días y que les quedé debiendo el directo de ayer lunes también. Es porque estuve de vacaciones desconectando un poco, que de vez en cuando es muy bueno hacerlo para recargar energía y ya estoy listo para volver a la actividad del mundo cripto. Dicha actividad que no se detiene y que me recibe de las vacaciones con una noticia fatal en especial para las personas que tenían ahorrado su dinero en BlockFi. Y es que se han declarado en bancarrota y por lo tanto esto tiene sus consecuencias. En este video te quiero mostrar lo que dice su documento de bancarrota. Vamos a ver algunas imágenes de qué manera también la SEC aparece en su lista de acreedores. Y sobre todo, cómo va el proceso de esa demanda que BlockFi puede hacer contra Sam Backman por las acciones de Robin Hood que le deben y que fueron prometidas en algún momento. Así que empecemos si les parece con la información oficial que probablemente ya la has visto, pero es para que nos vayamos poniendo en contexto. BlockFi a través de su perfil de Twitter ponía un enlace en el cual te decía, chicos, estamos empezando el procedimiento de reestructuración para estabilizar el negocio y también maximizar el valor de todos. Que esto se conoce como bancarrota y es acogerse al capítulo 11 de la ley de los Estados Unidos. Un proceso de bancarrota, chicos, es cuando la compañía dice nuestras deudas son superiores a los activos o al dinero que tenemos para pagar. ¿Quiénes serían unos acreedores, por ejemplo, para BlockFi? Sería la gente que depositó su criptomoneda dentro del sitio. Aquellos que, digamos, querían hacer estaking de Bitcoin, de Ethereum, de lo que sea. Y ahora que quieren reclamar los fondos, no los pueden reclamar porque BlockFi no tiene esos fondos para poder devolvérselos. Entonces ellos dicen, nos vamos al capítulo 11. Suena muy feo decirlo de esta manera porque obviamente te preguntas, ¿cómo es que yo confío en esta compañía para que tuviera mi dinero y ahora no me lo puede dar? Pues bien, imagínate, una que otra decisión según la gestión de riesgo que vaya teniendo cada compañía la puede llevar o no a un proceso de bancarrota que es lo más delicado. Entonces, BlockFi ante esta situación y ver que le debe tanto dinero a personas y también a otras compañías. Ojo, eso es importante. Ellos dicen, nos vamos al capítulo 11 para poder continuar con nuestras operaciones y hacer un reestructuramiento de deuda lo mejor posible. Donde los analistas y la gente que está involucrada en este procedimiento se fija cuántos activos tiene BlockFi y de qué manera se pueden ir trabajando para que toda la gente que se le debe se le pueda devolver la mayor cantidad posible. Lo ideal es devolverles todo y BlockFi dice que va a trabajar por recuperar todo. Pero vamos, como lo que te dice toda compañía que se encuentra en un proceso de bancarrota. Entonces, en este capítulo 11, ¿qué pasa? Que BlockFi Inc. y 8 de sus afiliadas entran o inician en este proceso de bancarrota. Esas 8 afiliadas las puedes ver en el informe oficial, donde no solo se trata de BlockFi Inc., sino también Trading, Lending, Wallet, Venture, International, entre otras. Cuando nosotros visitamos la página web de BlockFi, te vas a fijar de que podrías acceder a varias funciones. Al tema cuando hacías un intercambio en la plataforma, si utilizabas su wallet en algún momento o cualquier proceso que hayas hecho de ahorro, de petición de préstamo. Lo que quieras que hayas hecho, tú lo ves como unificado en una misma plataforma. Pero al final, lo que hay detrás de eso son distintas compañías que están actuando. Y en el momento que te vas al capítulo 11, pues obviamente tienes que reportarlo como compañías individuales. Por esa razón, te enumera 8 compañías. En el caso de la bancarrota de FTX, ahí se numeraron hasta 70 compañías, para que te des una idea de la diferencia de tamaños. Otro aspecto a rescatar de este artículo oficial es el dinero que ellos tienen disponible. Fíjate que mencionan que tienen 256.9 millones de dólares en efectivo disponible, que se espera que proporcionen suficiente liquidez para respaldar ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración. Este dato lo vamos a contrastar con unas imágenes que te presento después, porque por Twitter también se ha creado una especie de discurso o de cuestionamiento diciendo ¿Cómo es que BlockFi tenía más de mil millones en activo y dicen que solo tienen 256 millones en efectivo? Bueno, es que también el efectivo en este caso es una especie de activo, porque recuerda que tienes un activo que es corriente y también activo no corriente. Y dentro de esos activos corrientes hay unos que son muy líquidos y otros que llegarán a ser menos líquidos. El efectivo es el más líquido que hay. Por lo tanto, BlockFi en este punto está citando que tiene 256.9 millones de dólares disponibles para todos los gastos, el tema de abogados y la gente que va a pagar. Esto no significa que no tengan más bienes a favor que sean pensados como activos, porque puedes tener un terreno, por decir algo, puedes tener un edificio. Eso es un activo, lo que ocurre es que eso no es tan líquido como el dinero que sí se está contabilizando acá. Y eso será un aspecto importante que podremos ir viendo dentro de un ratito. También ellos agregaban al final un anuncio para todos los clientes, una actualización importante de este 28 de noviembre, disculpándose por no haber tenido una comunicación tan rápida con todos, etc. y que se mantengan informados y te dan los medios de contacto si tienes algún tipo de consulta. Toda esta información te la estaré dejando en el primer comentario de este video por si gustas contactar directamente a la compañía. Ahora bien, el usuario DB de Twitter empezaba a tomar algunas capturas de este informe, que es el informe oficial que te lo dejaré, también anclado en el primer comentario para que lo consultes con toda la paciencia del mundo y lo vengas a revisar según lo que te interese y veas cómo es este proceso de bancarrota. ¿Qué eran las dos capturas que va poniendo el usuario? El primero es respecto al número estimado de acreedores. Según el informe, se trata de más de 100.000. Aquí estás incluyendo clientes y compañías, pensaría yo, ¿no? Que esto ya es un número consolidado. Te da distintos rangos y se ha marcado por más de 100.000. La cantidad estimada de activos están entre 1.000 y 10.000 millones. Este rango es un rango extremadamente amplio, la verdad, es un rango muy muy amplio porque así como puede tener 1.001 millones, así puede tener 9.000 millones en activos. O sea, no lo sabemos, va de 1.000 a 10.000 millones. Y también el estimado de los pasivos va de 1.000 a 10.000 millones. Así que estas cuentas hay que verlas un poquito más específicas. Ya las estaremos buscando para poder hacer un segundo video mucho más específico sobre las cuentas de BlockFi, si en todo caso se juzga necesario. Y luego vas disminuzando un poco mejor una lista de dónde están también tus principales acreedores. Aquí puedes ver, en este caso, cantidades de hasta 729.000.000, 275.000.000 dirigidos a FTX de Estados Unidos. Y aquí justo donde mi imagen está tapando hay 30 millones. Detrás de mí lo que está diciendo son 30 millones en esto que ves marcado en rojo. Y que lo que llama la atención es que es de la SEC, la organización de los Estados Unidos que se encarga de regular la bolsa de valores. Entenderíamos que este número en principio se relaciona con la multa que la SEC le había puesto a BlockFi. Y por lo tanto la comunidad dice, hombre, que la SEC en ese caso perdone esos millones para que la gente pueda recuperar más dinero al final. Porque claro, si la SEC dice, está bien, vamos a perdonar esta multa. Eso beneficia a los usuarios que tienen el dinero ahorrado porque al final ya es una cantidad de dinero que se libera y que posiblemente se pueda devolver después. También hay una cosa muy particular que se estaba comentando por algunos analistas. Si la SEC aplica una multa sobre BlockFi en su día, ¿acaso la SEC no podía saber que BlockFi tenía algún tipo de riesgo o sería insolvente o algún tipo de cosas y aún así decidieron meter esa multa? Pero eso ya nos quedaría para hacer incluso otro tipo de análisis. Y para seguir avanzando, que el tiempo se nos va, el criptoprestamista en bancarrota, BlockFi demanda a Sam Backman Freed por las acciones de Robinhood. Estas acciones habían sido prometidas y por lo tanto ahora BlockFi lo que está diciendo es, hey, yo quiero esas acciones de Robinhood porque obviamente le va a sumar a sus activos y esto le permitiría eventualmente vender estas acciones, convertirlas en dinero para poder devolverle más dinero a las personas. Y hacía el usuario ICO2718 una relación que ciertamente nos hace ver de qué manera se ha movido esta gente y que, hombre, también las finanzas tradicionales sé que están organizadas de esta manera. Bueno, si esto le podemos llamar organización. Decían lo siguiente en modo reflexión. Entonces BlockFi es acreedor de FTX que prestó a Alameda, que prestó a Emergent, que es una empresa fantasma propiedad de Sam Backman, que compró acciones de Robinhood que se comprometieron como garantía para garantizar a BlockFi el préstamo a FTX que se utilizó para rescatar a BlockFi. Es decir, aquí estás como con un trabalenguas, pero es que recordemos que a mediados de este año, allá por junio, cuando tuvimos la primer gran caída de mercado, cuando Triadles Capital, Celsius terminaron cerrando sus puertas y BlockFi básicamente iba también por el mismo camino. Aparece FTX como el salvador para poder inyectarle capital y en este caso poder rescatar a la compañía y que continuara con sus operaciones. Y obviamente, si FTX cierra, si ya está en el tema de la bancarrota, imagínate en qué queda entonces el tema de BlockFi. Súper complicado. También ellos se ven arrastrados por esta situación. Y recordar que según las fuentes que tenía la gente de Coindex, BlockFi se acercó a Binance para ver si acaso podían obtener algún préstamo o financiación del fondo de rescate que Binance empezó a crear este 14 de noviembre, que ya va por más de mil millones de dólares. Pero al parecer, Binance no mostró el interés suficiente para poder ayudar a BlockFi y en todo caso su decisión se dará por Boyager a fin de cuentas. Entonces, ante esta situación, ¿qué le quedaba a una compañía como BlockFi? Ningún otro camino que no fuera el de la bancarrota. Así que en este sentido ellos dicen, bueno, nos vamos a declarar en bancarrota y empiezan con este proceso que seguro va a llevar meses, en el peor de los casos también muchos años, donde se va a ir informando a los clientes cómo se hará esta reclamación de fondos. Más si emprendes una demanda contra Sam Backman para recuperar esas acciones, ya te imaginas todo lo engorroso que puede llegar a ser. Un proceso de mucho tiempo y que obviamente nos hace poner la lupa todavía con más sospecha sobre casi cualquier otro tipo de intercambio que tengan activos de los clientes en este momento. ¿Acaso se verán afectados también por esa caída de BlockFi? ¿O hasta dónde va a terminar el efecto FTX? Aquí necesito agregar un aspecto más. A ver, no es la caída de FTX la responsable de que a BlockFi le haya ocurrido lo que le ocurrió. Esto tiene que ver con la gestión de riesgo que BlockFi tuvo con los activos de los clientes. Si fuiste irresponsable, no tuviste una buena gestión de riesgo y por lo tanto le prestaste también a gente o a compañías que tenían un mal récord o ni siquiera investigaste bien si eran fiables poder prestarle dinero. Eso es lo que te tiene en esta condición porque lo de FTX pudo haber ocurrido perfectamente pero si no te exponías a compañías que tuvieran una condición tan delicada pues como es obvio no te verías afectado. Quiero agregar también aquí una pequeña salvedad para BlockFi. Recordemos que lo de FTX al fin de cuentas se ha ido descubriendo como una mentira como un engaño completo en todo el mundo cripto con estos lazos y estas conexiones tan extrañas que tuvo con políticos y que te hace pensar que todo fue planeado y que de paso tenían una puerta trasera que no permitía a la gente que conocía los números saber de que FTX se estaba dirigiendo por este camino. Así que este golpe tan fuerte se ha llevado a otras compañías de encuentro pero eso no quita responsabilidad por supuesto de parte de la gente que estaba responsable en BlockFi. Así que ahora la pregunta es la siguiente. Sabiendo que ya BlockFi dio este paso y que va a tomar algún tiempo de que estos fondos se puedan recuperar la pregunta es ¿cuáles son las otras compañías que se ven afectadas con esto? En este sentido para mañana estaré hablando también de Nexo y una serie de tweets que han lanzado en su cuenta explicando cuestiones sobre los activos de los clientes. Me gustaría que hagamos un análisis sobre esto y sobre la conveniencia o no de seguir manteniendo nuestros fondos en esa plataforma. Así que mis amigos nos seguimos viendo espero que este video les haya gustado si creen que es conveniente compartirlo con alguien le invito a que lo haga y por supuesto que deje una manito arriba que eso siempre es importante. Nos seguimos encontrando el día de mañana con más contenido. Hasta la próxima.